Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estaréis viendo una foto y estaréis diciendo ¿Qué coño es esa foto, Ángel? ¿Qué me enseñas cosas raras? Bueno, ya sabéis todos lo que el sistema de crear clase y tal. Solo podéis elegir 10 cosas, ¿vale? De las que, por ejemplo, lo que veis ahí son ya 10 cosas seleccionadas. Podemos tener 6 ventajas, un arma con 3 accesorios, un arma secundaria con 2 accesorios, vamos, de todo. Pero sin pasarnos de 10 cosas, ¿vale? ¿Qué son las Wild Cards? ¿Vale? Las Wild Cards son lo que tenéis marcado en rojo. Es básicamente una especie de restricción para que no hagamos lo que nos salgan las pelotas de ponernos, yo qué sé, 6 ventajas así de fácil y joder el juego completamente, ¿vale? Esos, ¿vale? Tenéis 3, como veis, 3 huequecitos, los cuales son las siguientes ventajas. Serían como 3 ventajas más que nos podríamos poner, ¿no? Y vale, y hay bastantes, ¿vale? Hay bastantes de ellas, hay unas 7 o por ahí, ¿vale? Y los que tendríamos serían las siguientes. Perk 1 Grid. Básicamente lo que nos permitiría eso es ponernos una ventaja más en la primera ranura, ¿vale? O sea, nos tendríamos que poner una Wild Card de esas, que nos gastaría un punto, y luego poder ponernos una segunda ventaja en la ranura 1, ¿vale? Así que, bueno, nos limitaría todo bastante y estaría bastante equilibrado. Tendríamos también Perk 2 Grid, que sería lo mismo pero con la ranura 2, y Perk 3 Grid, que sería lo mismo pero con la ranura 3, ¿vale? También tendríamos una Wild Card que se llama Primary Gunfighter, que permite poner un tercer accesorio al arma primaria, ¿vale? O sea, no podríamos ponernos 3 accesorios sin más. Tendríamos que ponernos una Wild Card de estas, que nos gastaría un punto de los 10 que tenemos, y además, pues, ponernos un accesorio. Básicamente sería todo muy equilibrado. No sé si veis lo que quiero decir. Luego, Secundary Gunfighter, que nos permitiría ponernos un segundo accesorio al arma, ¿vale? Nos tendríamos que poner una Wild Card de esas de Secundary Gunfighter, y poder ponernos así un segundo accesorio al arma secundaria. Overkill, puedes poner tu arma secundaria como primaria también, o sea, te puedes poner dos armas primarias. Danger Close, te permite ponerte dos granadas letales. Básicamente, pues eso, tendríamos que gastar una Wild Card y luego eso, ¿vale? Estaría muy, muy equilibrado bastante, más de lo que pensaba. Luego estaría Tactician, que te permite ponerte una granada táctica, una granada más, en tu puesto de granadas letales, ¿no? En vez de una granada letal, podríamos poner otra granada, que sería a lo mejor, yo qué sé. Creo que, creo que no lo entiendo muy bien, creo que te podrías poner, aparte de dos cegadoras, dos también atolidoras, ¿no? Sería eso, me de más granadas, otra de más que no sean letales, ¿vale? Y bueno, hasta aquí todo, espero que lo hayáis entendido bien, y bueno, eso son las Wild Card, y eso hacen todas las Wild Card, ¿vale? Así que bueno, espero que lo hayáis entendido, y si no, pues ver el vídeo bastante a veces, que yo creo que lo entenderéis. Y nada más, chavales, esto ha sido todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.